Por fin viene la serie que tanto tiempo me habéis estado pidiendo en Javi en Kart. Vamos a hacer una serie de vídeos explicando las claves punto por punto de cada circuito que visitemos y que dominemos para que tú también puedas hacer los mejores tiempos y también puedas ganar a tus colegas o carreras, campeonatos, de todo. De esta forma, si vas de nuevas a un circuito, vas a ir con ventaja con respecto a tus rivales y cualquier cosa porque al final vas a saber exactamente las referencias, la trazada y otros puntos clave que yo he tenido que encontrar y que te los presento. Y como no podía ser de otra forma, con motivo de la paquete SCAP que se celebra el 18 de noviembre, voy a traeros el circuito de campillos en su modalidad normal e inverso. Esto se debe a que fui a las 30 horas de campillos y al final, 30 horas dando vueltas en ese circuito, a fuerza de dar vueltas, te aprendes la trazada, te aprendes las referencias y otras muchísimas cosas. Además, durante el transcurso de la carrera, durante el transcurso de las 30 horas, fui descubriendo muchísimas cosas, muchísimos trucos que os puedo presentar a continuación y que también presento a mis alumnos en las mentorías de karting que estoy organizando. Así que si tú también quieres mejorar tus resultados, ganar a tus colegas, mejorar tu rendimiento en pista, tus resultados en campeonatos y todo tipo de cosas, mándame un mensaje al telegram Javi Encart, escríbeme en Instagram también, que me llamo Javi Encart, en todos estos lados y hacemos una mentoría en la que te voy a sacar todos, todos los trucos. Y dicho esto, pasamos al circuito, que bueno, quien no conozca Campillos es un circuito en Andalucía, en Málaga, en la localidad de Campillos, es un circuito de 1580 metros, más o menos, es un circuito gigante, yo creo que es de los circuitos más grandes en los que he estado, que tiene homologación fía y de todo tipo para carreras de karting y de todo, es la leche, es enorme, a mí me encantó, que como hemos dicho alberga las 30 horas de Campillos, que seguramente sea la carrera a nivel nacional e internacional más importante de karting de alquiler, porque yo no creo que haya otra carrera más larga, si lo sabes déjamelo en los comentarios y también lo investigo porque tendría que ser bastante chulo, una carrera más larga que 30 horas, increíble. En este vídeo analizaremos una vuelta a velocidad baja para poder ver las referencias, las frenadas, la trazada, os explico algunas cositas, una vuelta lanzada en la que verás toda la trayectoria sin pausa y a una velocidad normal, digamos, y luego analizaremos los puntos de adelantamiento, puntos críticos, trazada y otro tipo de cosas que te puedan venir muy bien a ti cuando vayas al circuito para poder, como os digo, pasar al siguiente nivel. Además, se me olvidaba, para tener una referencia, os voy a contar mis mejores tiempos en la carrera, en mis stings, para que podáis así comparar y demás cosas, aunque también os digo que hay una particularidad muy importante, y es que en campillos, si vas acompañado y si tienes un rebufo o alguien que te empuje, haces un tiempo seguramente segundo y medio o algo más, más rápido. Depende mucho de quién te empuje y depende mucho del momento de la carrera, la pista, las referencias y todo, pero si llevas rebufo o alguien que te empuje, es literalmente una vuelta más rápida casi de otra categoría. Introducción hecha, así que vámonos al card ya. Estamos ahora cediéndole el paso tras un error a Adrián, del equipo Creatia. Adrián, Adri, si estás viendo este vídeo, te mando un abrazo, te mando un saludo. Tiramos para adelante. Aprovecho este stint, que es una muy buena referencia a Adrián de Creatia, porque fue en las 30 horas esta grabación, así que me viene perfecto. Esta curva es entera a fondo y la siguiente también. Estas curvas son enteras a fondo. Hay que tener mucho cuidado con la trazada y no perder la línea, porque llegamos a esta curva. Vemos que estamos situados en la parte derecha, perdón, en la parte central. La parte derecha ni la parte izquierda se utilizan. Se puede aprovechar la pista, pero no demasiado, porque pierdes tiempo. Así que por esa parte hay que estar muy atentos a esto. Llegamos. La frenada también. Hay que ir valorando un poco la trazada, la referencia. Puede ser una referencia bastante buena este puesto de boxes. Según lleguemos a él, hay que frenar no tan tarde, seguramente. Y vemos que Adrián aquí va a morder el piano y yo me quedo un poco por fuera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque seguramente esta trayectoria era la que habría que tomar. Lo que pasa es que yo prefiero no coger pianos, a no ser que sea muy seguro, porque aquí me descolocaba el kart y es muy importante salir muy bien de esta curva para poder encarar esta de la mejor forma. Hay que hacer esta curva con vistas a la salida de curva ya por aquí. O sea que aquí sacrificamos mucho esta salida. Vemos que nos situamos a la izquierda. Adrián también se ha situado a la izquierda, sacrificando mucho. Y enseguida nos tiramos al vértice. Le doy al play, nos tiramos al vértice sin piano, nos tiramos también a la mitad de la pista, por así decir, rebobino otra vez. Vértice por aquí, vértice sin piano y llegamos a esta parte, como os decía, sin aprovechar tanto esta parte de la pista, sin pisar este piano. Tiramos para adelante, sin piano por aquí, aprovechamos la pista al máximo por la izquierda, sin piano por aquí. Y aprovechamos también la pista por aquí, todo esto es a fondo, todo esto es a fondo. Nos metemos detrás de Adrián, pillándole el berrufo y llegamos a esta frenada. Esta frenada es, yo creo, la más complicada del circuito. Y si os fijáis, hay que frenar mirando a la cafetería, al mirador este, a la terraza, porque hay que situar el card como en dos golpes. Primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda en esa curva. Porque en cierto modo hay que sacrificar un poquito esta entrada de curva, hay que frenar un poquito pegado a esta parte de la pista. Mucha gente se va al centro, mucha gente se va por aquí y esto te perjudica toda la recta, esto es criminal. Así que hay que intentar frenar en dos fases, trazar en dos fases. Aquí vemos que tanto Adrián como yo estamos pegados a la izquierda, aunque yo creo que aquí meto demasiado volante. Adrián se mete contra el piano y yo creo que es lo mejor, está bien hecho por aquí. Y nosotros nos metemos sin piano, pero también sin piano exterior y Adrián se va al piano exterior y yo creo que ahí pierdes tiempo. Sabiendo esto, llegamos a esta curva. Muy importante fijarnos en este puesto de boxes, que también creo que puede marcar nuestra referencia de frenado. También os digo que, bueno, siempre lo digo, las referencias cambian, las referencias según el momento del día, la temperatura de la pista. Y los, bueno, los cars en general, hay un car que frena mejor, otro car que corre más. En función de eso hay que ir calibrando la referencia, pero esta puede ser buena referencia para frenar y nos tiramos a esta curva bastante fácil, yo creo. Muy importante no tirar el car, no pasar a este piano. Aquí Adrián había pisado este piano y yo creo que pierde un poquito de tiempo. Esto es importante destacarlo. Vamos a rebobinar un poquito para atrás porque también es importante decir que no nos tenemos que tirar muy pronto a esta curva. Nos tiramos tarde, el vértice lo pillamos tarde para así aprovechar, bueno, para tener una salida de curva acelerando el car mucho antes. Nos tiramos por aquí sin piano, interior por aquí sin piano, sin aprovechar el exterior de la pista. Aquí igual no aprovechamos el exterior de la pista. Muy importante eso. Fijaos el rebufo lo que ha hecho. Hemos llegado pegados a Adrián y nos viene perfecta esta pausa para destacar esta línea, que yo creo que es la línea del safety cart o de las salidas lanzadas o algo así. Es muy importante esta línea porque también marcará una referencia muy buena. Ahora, llegamos al centro, llegamos al medio y yo lo que hago es frenar un poco en línea recta. La línea recta que sigue un poco mi cart sería hacia la izquierda de esta montaña, podemos decir, así recto. Y la curva es un poco en dirección oblicua. El vértice está aquí y hay que frenar aprovechando la pista. Nos vamos hasta el exterior de la pista y también hay que hacer rotar el car con muy poquito volante. Esto lo expliqué en un vídeo anterior sobre la técnica de conducción que he estado practicando. Esta curva es súper importante para esta técnica de conducción, así que lo vamos a hacer siguiendo un poco y practicando esta técnica. No os va a salir a la primera, pero os lo recomiendo que lo intentéis. De hecho, en esta curva veis que meto demasiado volante y vais a ver la distancia que me saca Adrián en salida de curva. Vemos que sale él muchísimo mejor. Aprovecha el exterior de la pista, la derecha, lo máximo posible. Esta parte ya es entera a fondo. Pisamos piano por aquí y pisamos... bueno, no pisamos piano por aquí y encaramos ya la recta de meta. Nos metemos en el interior del car intentando rapiñar las milésimas porque yo creo que aquí es importante meterse en el interior. Y ahora vamos a una vuelta completa al circuito de campillos sin comentarios, sin referencia, para que lo veáis todo según os lo comento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en las cuales había bastante lucha bastante cuerpo a cuerpo y era muy interesante pues estar ahí gestionando la carrera de esa forma como una carrera al sprint en primer lugar según llegas de la recta de meta y esta pequeña subida la curva a izquierdas que os he enseñado que se traza por el medio os lo estaré poniendo por aquí en pantalla para que lo veáis en esa curva puedes ganarle el interior al piloto delante de forma bastante fácil pero hay que tener mucho cuidado con no sacrificar demasiado la salida de curva porque puedes penalizar y puede devolvértela el otro piloto en el caso de que estéis en lucha así que hay que tener muchísimo cuidado con esa curva el siguiente punto crítico viene después de la bajada después de la curva que os he dicho viene una bajada muy rápida y esta curva en la que colocabas el kart en dos golpes tanto de freno como de volante pues en esa recta que viene justamente después de esa curva tienes una curva a izquierdas en la que puedes apurar un poquito la frenada aprovechando también algún error que haya podido cometer el piloto de delante como la enlazada está de colocar el kart con dos golpes es bastante difícil puede haber errores también bajo presión o cualquier cosa y tras esa recta y esa apurada de frenada puedes también meter el coche teniendo mucho cuidado eso sí siempre lo digo cuidando la salida de curva que no te la devuelvan y luego ya el siguiente punto es pasar esta curva tienes una subida una doble de derechas y otra vez una bajada tras esa bajada tienes un montonazo de rebufo que puedes aprovechar también para jugar a tu favor y metiéndote al interior en la frenada de la de derechas también aquí puedes intentar varias cosas si te defienden el interior pues intenta un lacito intenta forzar el error del otro piloto pero si no te defienden el interior solamente consiguiendo emparejar el kart en la frenada podrás adelantar a tus contrincantes y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya molado enseguida también tendréis el vídeo de campillos inverso para que tengáis el pack completo los dos circuitos el bueno el circuito en los dos sentidos y de esta forma podáis entrar a la paquetes o cualquier carrera de campillos con algo de ventaja sobre vuestros rivales ojo o también para que ganes a tus colegas en cualquier despedida de soltero aprovecho también para decirte que si te quieres tomar algo más en serio el tema de la competición mejorar en karting y otras muchas cosas más me sigas en instagram que lo tienes por aquí o lo tienes también en la descripción del vídeo en el comentario fijado en todo porque estoy poniendo en marcha muchísimas cosas que te pueden interesar un montón entre ellas un regalito que recibe simplemente por seguirme y por mandarme un mensaje directo que ponga youtube así que nada tienes el enlace en la descripción lo tienes aquí puesto para que puedas aprovechar esta oportunidad y nada más por aquí si te ha gustado el vídeo como siempre suscríbete dale a like compártelo menciona también a tus colegas muchísimas gracias tanto a danny como alex dos suscriptores que me pidieron este vídeo que seguro que lo verán lo compartirán le darán like y comentarán y todo vamos muchísimas gracias por ver hasta el final por ver el vídeo y para que sepa quién es realmente un real de verdad como siempre os digo comenta la fecha 19 de noviembre esa es la fecha en la que va a salir el documental de las 26 horas de santos y así si te leo te doy un corazoncito como siempre te contesto y te doy las gracias por el apoyo que siempre es lo mejor una última cosa que se me olvidaba también en la descripción te voy a dejar el patrón de paquetes podcast porque si quieres digamos llegar a un nivel incluso superior tienes disponibles cámaras on board grabadas de john del valle es una oportunidad muy buena porque es que eso ya sí que es 100% el sumum y lo mejor de lo mejor vamos así que la descripción tienes aquí su enlace de patrón para acceder es a un board apoyarle y otras muchas cosas ya he dicho todo creo que no se me olvida nada así que yo ya me despido venga hasta luego